¡Colazo! Allá le rompimos el colazo, Lautaro ¿Cómo no me la crees vos? Oficial, busquemelo ¿Cuál es su nombre? Lautaro, colazo Ese es el apellido del padre, ¿el de la madre como derrotazo? Pedazo de puto Uy, colorado, ¿por qué no te callas un ratito? Callame, bebé ¿Y su nombre, señorita? Lisa N Lisa A-N-N ¿Cómo se escribe? D-A-N-N ¿L-I-S-A-N-N-N? ¿Lisa se llama usted? Me doy la vuelta ¿Qué nombre de mierda? Ah, sí, ¿cómo te llamás vos? A ver Yo, Inspector Gacher Un gusto, bebé El inspector más gonorrea, por lo que veo Eso me dijeron que en colombiano significa que soy alto capo y soy un bien fachero, así que sí Lo que significa en chulambiano... No, lo que significa es que soy un marico. ¡Ah, tío! ¿Que soy qué? Es que soy un marico, así que cerró la boca, güey. Ah, pero para, eso me dijeron que colombiano significa que te falta Bull Terrier. Así que muchas gracias de nuevo, monazo. Dios mío. Sí, sí, me doy cuenta. ¡Eh! ¿Cómo se hace la anime, monazo? ¡Eh! ¡Tan rápido! No, para, me dejas salir por la puerta, ponerte la diga, no sea malo. Negativo. Te pago toda la multa y dejame salir por donde entré. Cuatro millones y medio arreglamos, Rey. Oficial... No llegó a medio, llegó a cuatro millones y llegó. Si no, no solicitó ir a la alerta de disparo. No, no, no escuché, jefe. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué asistió a la alerta si nadie le... No me mandé, dejame salir por la puerta, mandé la diga. ¿No lo asignó allá? ¡Ah! Porque hubo un oficial, me dijo que si veo un punto rojo en mi GPS oficial, puedo ir. ¿No es así? Ok, ok. Vale, vale. Está mal, usted dígame. Yo aprendo de usted, jefe. No, no, no. Para la próxima, si vas, trate de que no lo... No, no lo secuestre por favor. Estáis acololados por regalarte. Me saludaste las papas, va a notar. Porque salgas vivo no es por favor. Dame la pija, amigo, estás represo. Nos vemos afuera, te hubieras asesinado con mis propias manos. ¿Me escuchaste, Coloretti? Jodita, jefe, es un truquito de intimidación que le hago a los malditos malhechores. Ok, ok, ok. No hay problema. Jamás mataría el CD. Bueno, nos vamos a esperar así que no se... Eso espero. ¿Estás seguro? Usted sabe. Estoy para servir a mi país. Ok, estima. Le salvamos el culo, eh, compa, ¿no? Gracias, compa, le debo una. Si no, me va a quedar como esponja, la verdad. Mi gana, romper el culo. La verdad, usted tiene toda la razón, mi jefe. La verdad es que sí, eh. Bueno, siga patrullando como lo hace, compa, ¿no? Perfecto, compañero. Si quiere, lo sigo a usted. Si usted tiene un imán de malhechores. 10, 4, 10, 4. ¿Le doy un consejo? Sí. No vayan esa mierda, que es un asco. Vayan en el 2013, mejor. Ah, ¿sí? ¿En moto puedo ir? Sí. Meri también, sí, sí, por supuesto. Ah, Meri Popping, listo. Ya voy, ya mismo voy a correr a Meri Popping. Compañero, muchas gracias. Sí, cómpresela y túnelas. Pero a mí me dijeron que en Raccoon City la facha era lo primordial, vio. Y este está facha. Es esta facha, pero no. Adiós por ahí. Adiós por ahí. Adiós por ahí. ¿Qué? ¿Me funcionó la memoria por primera vez? ¿Acaso soy el elegido? Esta, amigo, esta es la facha. Ahora sí, papá. Nimbax, gracias por los cinco meses. Lexus, Ignacio y Cardio también. ¿Qué opinas de esta, jefe? ¿Corre como loco esta o no? Esa y una Mildita, la verdad. Démos un segundito. Sí, es mejor la Meri. No me la contan, Tim. Es la de la Meri. No, la Meri es esta, mera. A ver. La Meri Popping. Ah, esa está bien, Power Rangers. Está buena esta. ¿Crees que te deje esta? Esta tuneada. ¡Apa! Un buen negocio. Yo te dejo la mía, si querés. Hacemos un cambio de papel. Ahí nomás. Pum. Listo. Venga. Uy, esta no arranca. Compa, me recagaste. Ahora tienes que encender el motor. Enciende el motor y ya está. Listo. Gracias a ese negocio con usted, jefecito. Todos los delincuentes que acá se van a hacer en tu honor, ¿entiendes? ¿O no entiendes? Perfecto, perfecto. Dictaré un buen psicológico tuyo, no te preocupes. Lo voy a hacer picadillo a todo, muchacho. Bueno, pero ten cuidado, eh. Más vale que sí. A ver... Vamos a buscar el delito. ¿Y ese? Ya pido papel el auto, dice que se piensa que va tan rápido. ¿Qué pasa, jefe? ¿Acaso usted es una maldita bala? No, negativo. ¿Por qué? Y porque fue como una maldita bala, saliendo recién de una pistola. ¿Qué se cree usted? ¿Que la calle es suya? No, no, negativo, perdóneme. Oficial no era mi intención. Bueno, a ver, mostrame tu licencia para conducir como una maldita bala, a ver. Si me puedo buscar en la base de datos que actualmente no tengo mi cartera encima, eh. Ah, esa trucha, la conozco a esa, ah. ¿Cómo que es esa trucha? Bueno. Saque, saque, saque. ¿Quiere que lo deje libre? A ver, sí. Mi amigo se llama Billetín. ¿No ha visto algún Billetín por ahí? ¿Usted o no ha visto algún Billetín? Me parece que sí, Bill, con un billete de 10.000. ¿Me parece, no? Ah, puede ser. Ese mío lo había perdido. Se me cayó ahí al lado de su puerta, jefe. Listo, venga, venga. Si usted es tan amable, pasámelo. A ver, con permiso, loco. Adelante. ¿Qué hice? Epa, epa, epa. Perdón por mi descuido. Fui muy descuidado. ¿Cómo se me van a caer ahí? Tranquilo, tranquilo, oficial. Circule, maestro. Usted sabe. Nos vemos. Nos vemos, rey. Ja. Plata fácil, compa. Se acaba de pasar un semáforo en rojo. ¿Se cree que yo soy pelotudo, usted? Uy, se me cayeron 100.000. Joder, mi príncipe. Ahí sí estamos complicados. Nos vemos, nos vemos. Circule, circule. Nos vemos. Era recargoso, tío. Bueno, 10.000 pesos. Anarnia. Ando por ahí, con lo de siempre, un flow, cabrón. Ando vuelta en un maquinón. Yo soy el colorado que patrulla Barrio Bajo. Papá, ¿por qué? Porque los Barrio Bajo son los míos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, pero está lleno de sucios delincuentes. ¡Epa! Mis compañeros. Ah, pero que se picó, se picó seguro. Están bajos los Barrios hoy en día, ah. Uy, alerta de tiro. Tiro, tiro, tiro. Puñalada, puñalada. ¿Qué dices? ¡Oh, tengo radar! Está buena la secuencia. Están cagando a tiro, compañero. ¿Qué onda que se cagan a tiro, compañero? Está todo mal, loco. Está todo mal. Me va a tener que tomar un atajo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Todavía sirvo, todavía sirvo. Ahí veo nada, hijo de mil putas. ¿Escucharon? Por la duda, voy a proceder a ponerme invencible por si pinta la oscura. ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Listo! Se piensan estos giles, que me van a andar haciendo cosas que no deben. Pero chúpenme las pelotas. ¡Uy! Ya se fue la alerta de disparo. Mirá vos. ¡Vamos por ahí! Con lo de siempre es un flow, cabrón. Nadie va a estar un maquinón. Che, medio mal donde estoy patrullando, ¿no? No creo encontrar a un delincuente. O sea, puedo o no encontrar a un delincuente o encontrar miles haciendo cosas secretas, ¿o no? O me la conté, es que choco un nuevo. ¡Opa! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, pirilí! ¡Sí, pirilí, pirilí! ¡Papupo! ¿Qué pasa, papupo? ¿Qué? ¿No lo tenías al colorado arácnido? ¡Ah, la mierda, amigo! Muy buena forma de entrar a la escena del crimen. Amigo, y encima este lugar es un lugar que está recheto, boludo. Este es un lugar que está recheto para hacer reuniones y todo eso. Alta forma de entrar, amigo. La rompí. Ya sé cómo entraba cuando hay un tiroteo por aquí. Acá hago así y ahí empiezo. ¡Arra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Tienen que aprender a respetar, hijos de puta. Si me disculpan, me voy a la mierda. Ando contilín. Con lo de siempre, Sotilín. ¡Permiso! ¡Uy, no! Me la conté. Le di con todo el peso de la ley. Y dije, Sotilín. Se quiere repetir. Ahora ando por ahí. Con los de siempre... ¡Flo, cabrón! Dando vuelta en un máquina. Cristales de humo. ¿Dónde hay, muchores? ¿Eso es de la comisaría, amigo? Te hago, te doy gracias por el sub. No, no pasa nada, no pasa nada. El teléfono al que llama está parado. ¿Qué pasa, hijos de puta? Tranqui, tranqui. ¿Qué hubo, papacito? ¿Qué hubo? Que quizás tengan rehenes. Tenemos que ir con chill, ¿sabes? Ah, bueno. Nos llegan con enfermeras y todo. Ah, bueno. ¿Se van a atender o qué? Sí, son por si acaso hay cualquier problema, pues ya... Por si hay algún tiroteo. Hola, buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien, somos las enfermeras. ¿Pero van a atender las heridas, enfermeritas? La enfermera sí. Me duele el corazón, enfermera. ¿Enfermera? A hermesina. Tenemos a dos hijos de puta acá. ¿Qué nos diagnostica para que se curen los hijos de puta? ¿Hay alguna cura? Pues primero te inspecciono y luego te curo. Te voy a diagnosticar sobre dosis de amor. ¡Upa! A mí me habían identificado sobre dosis de sexo. Por eso dejé un poco. Ah. Voy a botarle un poco. Por eso se te ha quedado la cara seca. Me dejan de robar. Claro. Es eso, loco. Bueno, entonces, policías corruptos. Anda, vete de la ciudad. Cuidado, ¿eh? ¿Qué le pasa? No son policías corruptos ustedes. Nada, tío. Yo no. Jamás. Solo. Yo jamás sería corrupto. ¿Me entiendes? Al menos que tenga cuatro millones en el bolsillo. Ah, bueno. Todo el mundo tiene su precio. Hostia, pues yo tengo tres millones. ¿Tres millones? Bueno. ¿Tres millones? Yo ya he donado la ciencia, ¿eh? Tengo solo uno ya. Yo tengo 10.000 dólares que acabo de obtener limpiamente. Porque no trabajas, capullo. ¿Cómo que no me he trabajado? Soy malo en la ciudad, mona. Yo no te vi una vez nada más. Una vez nada más. Y sí, porque este es mi segundo día del trabajo. Muy mal. Ché, para que puse una aplaudida al gordo cabeza de Nepe. Escuchame. Escuché. ¿Qué estás robando, guachín? ¿Qué estoy robando? Pues, no sé, no lo ve. Se llama un vodka. ¿Sabes lo que es? Está robando tu corazón. Te hubiese comprado uno en el kiosco, borrachín. Escuché. Cara, he muerto. Escúcheme. Te escucho. Deje de ser tan pajero y empecemos. Dale, empecemos. ¿Arranca vos o arranco yo? Dale, caballero. Explícame la situación. ¿Quién quiere que arranque primero? ¿Vos? ¿Qué sentido? Se le explico la situación. Tengo un rehén. Y por ese rehén quiero que me dé una salida. Uf. Venga. Permiso para disparar. ¿Sabes lo que te dé una salida limpia? ¿Cómo que permiso para disparar? Te traigo una persona. Porque este se fuma unos porros más grande que su cabeza. Bueno, me parece que la salida limpia se la podemos conceder, caballero. Entonces, si quiere. Listo, listo. Pues cuando me enseñales, empezamos. Y... Y...